¡Somos un blanco fácil para extranjero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armador, dame fuerzas. ¡Puesador, niña! ¡Ayúdame! ¡Puesador, ¿sabes este es por fin? ¡Aquien me dio no padierta! ¡Suscríbete! 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 No podré aguantar mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haz algo con esos arqueros! oh ¡Me cubreré tus piernas! oh ¡No! ¡한za a tirar a los postillaz! ¡Eso son muslos! ¡Espalachines! ¡Espalachines! ¡Poban con este macho! ¡Espalachines! ¡El viento del Sándor! ¡Dame las huertas! ¡Espalachines! ¡Me convence sus ojos! ¡Espalachines! ¡Me pido las dejas! ¡Celara! Me comeré tus ojos. Espadas y tablas. Me comeré tus piernas. Me comeré tus piernas. Me comeré tus piernas. Me comeré tus piernas. Me encantan las costillas. ¡No! ¿Soy yo? ¿O esos Vargard están más zumbados que de costumbre? Más zumbados y más fuertes. Debe de ser por llevar tanto tiempo en... Quizá la Piedra de la Muerte. ¡Suscríbete al canal!